En esta secuencia veremos de qué forma el sector financiero mundial está abordando los objetivos de desarrollo sostenible y qué hace con ellos. Primero una definición, ¿qué es el sector financiero? De hecho, está compuesto por distintas actividades, bancos, compañías de seguros, lo que llaman los administradores o gestores de activos, que son titulares de activos, gestores de activos, fondos soberanos, fondos de pensión, los aseguradores como inversores de sus reservas y finalmente una serie de proveedores de servicios, agencias de calificación, proveedores de índices, etc. ¿Cuál es la regla de funcionamiento del sector financiero? Primero, ¿cuál es su papel? Pues su papel es hacer lo que los economistas llaman asignar el capital, mover dinero, desplazar dinero. Primero, ¿cuál es su principio de funcionamiento? El principio fundamental es obrar de acuerdo con un equilibrio entre el rendimiento esperado y los riesgos, rendimiento, riesgos, la evaluación de los rendimientos que se espera obtener y el riesgo involucrado. La última característica muy sintética del sector financiero es el hecho de que se trata de una industria muy regulada. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que hay reguladores que son ministerios de finanzas, bancos centrales, autoridades reguladoras independientes, que dan sus normas a los actores del sector financiero. Así, lo que acabo de describir es fundamentalmente el sector financiero privado, en el que centraré mis observaciones sobre los objetivos del desarrollo sostenible. Y por último, veremos cómo el sector financiero público, principalmente los bancos públicos de desarrollo, multilaterales, bilaterales, nacionales, también se ven afectados por esta cuestión. Pero la mayor parte del sector financiero es el sector financiero privado. Entre las profesiones o especialidades financieras, el que se ha apoderado más rápidamente de los objetivos de desarrollo sostenible es el de los inversores y gestores de activos. No parten de cero. Tienen un activo que tiene unos 15 años de historia. Es lo que se llama la inversión socialmente responsable. ¿En qué consiste? Es básicamente tener en cuenta los datos relacionados con el medio ambiente o los datos sociales, los datos de gobierno en la toma de decisiones para una inversión. El objetivo es limitar los riesgos extra financieros o no financieros vinculados a estos factores ESG. Este mundo de la inversión socialmente responsable sigue siendo minoritario y representa un 24% de los activos mundiales, pero está creciendo muy rápidamente, un 25% en 2015 a nivel mundial. Los organismos de regulación, o al menos algunos reguladores, especialmente en Europa, tienen una acción que impulsa a todo el sector de gestión de activos a de alguna manera alinearse en la consideración de estos criterios extra financieros. Y con un poco de optimismo podemos esperar que este fenómenos se extienda a nivel mundial, aunque ahora es principalmente en Europa, donde se produce y también en parte en Estados Unidos. Pero lo que está claro es que la inversión socialmente responsable ya no es un nicho, sigue siendo minoría o minoritario, pero es significativo. Una proporción un poco menor de los inversores y gestores de activos no se contentan con tener en cuenta los riesgos extra financieros en sus decisiones, sino que buscan influir o tener un impacto en los sectores de la economía donde invierten. Es lo que se llama la inversión de impacto, esto representa cantidades que todavía son pequeñas, pero que también están creciendo muy rápidamente, un 2% de los valores mundiales, pero con un crecimiento de 140% en 2016. Muy rápido. La idea es encontrar indicadores que permitan medir de qué modo los flujos financieros que se desencadenan van a mejorar la situación social de una comunidad determinada, la situación ambiental, la transformación energética a través de indicadores objetivos. Estos inversores de impacto finalmente se ven impulsados por un movimiento financiero general y es aquí donde retomamos una visión un poco que está por encima, digamos, desde lo alto y que considera que no se puede ser pasivo en su papel de asignar los capitales, que no se puede contentar con seguir simplemente los movimientos de la economía real y no sólo por razones éticas o de responsabilidad debe hacerlo, sino también porque si no lo hace, se pone en peligro. Así, estos riesgos han sido muy claramente formulados por uno de los heraldos de las finanzas verdes, que es el gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, que identificó claramente que había riesgos al no actuar, riesgos físicos, riesgos de transición y esta idea, que ahora es compartida por muchos reguladores a nivel mundial, se está integrando al mundo de las finanzas. Y hay dos cosas que han hecho cambiar y tienden a generalizarla, son dos eventos muy importantes, el Acuerdo de París sobre el Clima y, desde luego, la adopción de la Agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Qué aportan los Objetivos de Desarrollo Sostenible a esta búsqueda cada vez más importante de la utilidad de los flujos financieros para transformar el mundo? Lo que aportan son dos cosas. Primero, aportan un marco universal para entender en qué se puede tener un impacto y, desde este punto de vista, facilitan la vida de los financiistas dándoles una serie de acciones, una gama de acciones que pueden realizar y un medio para identificar los impactos de sus inversiones. Lucha contra la pobreza, acceso al agua, clima, biodiversidad, etc. Lo segundo que aportan es un plazo. La fecha es 2030, es decir, algo que puede encajar en un plan de acción, de alguna manera, y, por lo tanto, cuando se combina este marco universal con la fecha, se obtiene algo que es una matriz y que puede definir indicadores que son claves para el desempeño y al servicio de los financiistas. Y esto es lo que está comenzando a producirse. Concretamente, esto significa que los inversores deben establecer objetivos, elegir objetivos de desarrollo sostenible, medir los impactos e informar a las partes interesadas sobre sus acciones. Los dos riesgos de toda esta operación son, por una parte, el riesgo de una gran diversidad de métodos y, por otra parte, el riesgo de incompatibilidad entre los objetivos de desarrollo sostenible. Se trata de una dificultad que no es específica al sector financiero, sino que se encuentra en todos los sectores de la economía que están interesados en esta cuestión. Obviamente, no es solo buscar un impacto positivo en algunos ODS, sino también no tener impactos negativos en otros. Vemos que aparecen muchas iniciativas y son las Naciones Unidas, específicamente la iniciativa financiera de las Naciones Unidas, la que ha publicado líneas directrices proponiendo a los actores financieros que las adopten. Así, hoy en día, la cantidad de capital bajo gestión, que está en manos de los titulares de activos, gestores en el mundo, etc., que han decidido aceptar los principios de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, esta suma, este monto, es unos 6.600 millones. Ya no es poca cosa, no es chatarra. Y es tanto más importante cuanto que la adhesión a estos principios debería impulsar a los inversores a seguir los consejos de las Naciones Unidas, es decir, no solo medir adecuadamente su impacto, sino también el impacto negativo, con el fin de tener cuidado y publicar un impacto negativo en algunas ODS. Vemos en esto una proliferación de iniciativas más allá de la ONU, principalmente en el norte de Europa. Pienso especialmente en los principios comunes que han establecido los inversores holandeses y suecos. En ambos casos, los fondos de pensión de estos países han tomado realmente los objetivos de desarrollo sostenible como un marco de evaluación de su acción y han decidido actuar conjuntamente para promoverla de alguna manera y justificar ante sus pensionistas, en particular los activos que son los fondos de pensión, la utilidad de su acción. Así, hemos visto, tenemos varias dificultades, la diversidad de métodos y todo esto tiene que convergir y tenemos que disponer de instrumentos de medición más o menos idénticos. Hay, por otra parte, factores que facilitan y aceleran el proceso. Es el hecho, por ejemplo, de que el mundo financiero, que es siempre muy innovador, ha creado y está creando productos, en particular obligaciones, bonos, que están orientados a determinados objetivos y esto es cierto en el ámbito del clima, el medio ambiente, es lo que llaman los títulos verdes, es decir, títulos que son normales pero que están marcados o identificados por el objeto que financian, pero que están desarrollándose en el ámbito social, también vemos vínculos sostenibles, cosas así. Es decir, cuando se van creando productos de este tipo, se pueden utilizar o pueden servir como vehículos de inversión para los fondos de presión, por ejemplo, que los buscan con mucho gusto. Y ahí el mercado de capital es tener un juego de oferta y demanda que significa que los volúmenes se pueden identificar fácilmente como cosas que contribuyan a los objetivos de desarrollo sostenible y pueden aumentar muy rápidamente. Pero hay grandes dificultades por delante. Uno es cómo se tratan las acciones de las empresas cotizadas en bolsa, porque obviamente una empresa cotizada en la bolsa es una gran clase de activos en el mundo financiero, pues es poco frecuente que una empresa cotizada pueda ser totalmente asignada a, en fin, que su acción o su actividad pueda ser asignada a uno, dos, tres objetivos de desarrollo sostenible. ¿Cómo hacer para decir que algunas empresas puedan hacerlo? En particular, algunas permiten hacerlo, las que definen, por ejemplo, una misión o una vocación específica. Y esto lo vemos, es un debate en Francia. Por lo tanto, este es un tema que todavía no se ha verdaderamente abordado, al igual que el tema de las trayectorias. Es decir, no basta con medir los impactos de los flujos financieros, y esto es cierto, sobre todo con el tema del clima, las personas, el impacto de la biodiversidad, los impactos, hay que ver los impactos futuros, los flujos financieros, y hay que ver los impactos de los flujos financieros respecto a las trayectorias de los flujos financieros que tienen que ver con estos flujos. Todas estas son dificultades fundamentalmente técnicas, y como hay un deseo fuerte y un ímpetu de los reguladores en esta dirección, sin duda se podrán superar sin problemas. Los bancos públicos, es decir, los bancos multilaterales, el Banco Mundial, Banco Europeo de Inversiones, etc. Los bancos de desarrollo bilaterales, por ejemplo, la Agencia Francesa de Desarrollo, los bancos públicos nacionales que existen en muchos países, en Francia es la Quez de Depo, por ejemplo, que forma parte de esta categoría, deberían, o están, mejor dicho, están asumiendo los objetivos de desarrollo sostenible, y, por así decirlo, el movimiento es bastante natural para ellas, porque están al servicio de la acción pública, ya sea una acción pública internacional, una acción pública nacional, y, de alguna manera, los objetivos de desarrollo sostenible son el programa de aquí a 2030 para la acción pública global de todas las sociedades, pero, sobre todo, desde luego, la acción pública, y esto pasando por la elaboración de políticas públicas, entre las cuales los bancos públicos finalmente son instrumentos de estas políticas, y esto, de alguna manera, van asumiendo crecientemente estos objetivos, y, como toda la industria financiera, estos objetivos de desarrollo sostenible, tienen el mismo interés de ofrecer un marco y un plazo, a la vez, todas, prácticamente, en su misión, especialmente los bancos de desarrollo, por ejemplo, desde hace mucho tiempo que luchan contra la pobreza, el primero de los objetivos de desarrollo sostenible entre sus objetivos, y estos últimos años, incluso antes de 2015, han añadido elementos relativos al clima. Todo esto se ha ido reforzando a través del Acuerdo de París, naturalmente. Así, pues, la principal dificultad se vincula a la tipo de financiación necesaria para los objetivos de desarrollo sostenible, que es decisiva para definir la combinación entre financia privada y pública. Algunos objetivos de desarrollo sostenible, en particular, los que se refieren a la salud, el objetivo número 3, y a la educación, objetivo número 4, requieren, evidentemente, una financiación principalmente pública, del sector público. Objetivos como los que se refieren a la agricultura, el número 2 o el número 12, pueden financiarse en gran medida con fondos privados. Las inversiones que deben financiar la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, en función de los países, las instituciones, los objetos, son una combinación de financiación pública y privada. Todo esto requiere un posicionamiento estratégico de bancos públicos de desarrollo y, en términos generales, un uso estratégico de los recursos públicos para atraerlos y, digamos, reservarlos allí donde son más necesarios y atraer financiación privada. Y, de todas maneras, será mayoritaria, haciendo una especie de palanca a través de las, digamos, palancas que multiplica el efecto del dinero público y, en particular, su capacidad de asumir más riesgos a largo plazo. A modo de conclusión, los objetivos de desarrollo o la consideración de esos objetivos de desarrollo sostenible define lo que se denomina una financiación o finanza sostenible. Y, finalmente, es a favor del mundo y también a favor de la financia porque no hay finanza sostenible en un mundo insostenible. Y los riesgos para los mercados de capitales, como ha quedado claramente establecido para el clima, la búsqueda de un modelo completamente desequilibrado de la economía mundial, todos estos riesgos son también un motor importante para hacer evolucionar la industria financiera. Un gran motor para la evolución de la industria financiera. ¡Gracias! ¡Gracias!